Música Iniciamos el precarnaval con la carrera 10K del carnaval de negros y blancos Música Desde la plaza del carnaval con mil asistentes recorrerán las calles de pasto Con esto arrancamos esta versión de carnaval y que goce pueblo Música Una carrera muy bien organizada, muy bonita, uno se la goza Música Excelente, hace cuatro años que no corría y me parece una muy buena carrera, la verdad Música Una experiencia increíble, un reto personal que me siento muy orgullosa de haber logrado el día de hoy Música La experiencia fue muy gratificante, el cuerpo es maravilloso Música Muy chévere, muy satisfactorio llegar y cruzar la línea de meta Una pista muy bonita y volvería a repetirlo Música Mensajes que disfruten de hacer deporte, encuentren algo que les guste, se integren Que se sientan, que vibren Anímense, muevan el cuerpo, somos capaces, el movimiento es salud Felicitaciones a Corpo Carnaval, no dudamos cuando dijeron Corpo Carnaval, ahí estaremos Música Que vida pa' esto carajo Música 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 Música